Continuamos con las noticias, el profesor Carlos Beltrame, directivo de la Sociedad Italiana, hizo referencia a la tradicional fiesta de San Juan que se celebra hoy, 23 de junio. Beltrame habló sobre el aniversario 130 de la Sociedad Italiana que se conmemora el próximo 26 de junio. Si es verdad, hoy 23 de junio, San Juan, para algunos la noche más larga del año. Para los italianos, la noche en la cual durante años festejamos en la sede de la calle Berreta, de nuestra Sociedad Italiana, la Giovanna Italia, con la fogata, la quema de globos, los cohetes, con el cantón, las tortas fritas, las empanadas, las danzas tradicionales. Pero lamentablemente la realidad impone restricciones y no podemos violarlas bajo ningún concepto. Por eso, este mensaje pretende ser un saludo a todos los italianos y los descendientes de tales que vivimos aquí en Artigas. Recordar aquellos viejos tiempos en que tan felices éramos y pedirle al supremo Hacedor del Universo para que la realidad vuelva, la normalidad vuelva lo más pronto posible y podamos volver a reunirnos. Hoy es sólo el recuerdo. Hoy es volver imaginariamente atrás y escuchar la voz de Anaí Murillo con aquel tema que la hizo tan famosa en la noche de San Juan, etcétera, etcétera. Y tantas veces en que nos encontramos en el local de Berreta, entre Bernabé Rivera y Valdomir, para festejar la noche de San Juan y el cantón. Y de acuerdo a la vieja tradición italiana, arrojar globos inflados al fuego, porque, según decían, quemaban todo lo negativo que había pasado durante ese año. Por otra parte, el próximo 26 cumplimos nuestros jóvenes 130 años de vida. Nosotros, y yo lo he dicho varias veces y lo repito ahora con orgullo, somos testigos de la historia del Departamento de Artigas. 130 años, gentes, historias, realidades, situaciones, dolores y alegrías. Somos testigos de la historia. Por eso, el edificio de la calle Berreta, que ha sido declarado Patrimonio Histórico del Departamento, encierra entre sus paredes amor, afecto, alegría, esperanza. Y quiero volver a saludar a todos los tanos, con un mensaje final ya redondeando en italiano. Forza, corallo, esperanza, amiquiezza e unione. Muy bien, continuamos. El movimiento de acercamiento de esposas de Rotarios, MADER, continúa trabajando en campañas de recolección de ropas de abrigo. En las últimas horas se entregaron donaciones de ropas de bebé, abrigos y pañales al Centro de Salud y Sala de Maternidad del Hospital de Artigas. Y la verdad que MADER está trabajando y bastante. Si bien es cierto, la pandemia, por un lado, nos perjudicó, sobre todo para hacer eventos y cosas para recaudar, pero sí, trabajamos bastante en donaciones. Estos días estuvimos al pedido del Centro de Salud y llevamos bastantes donaciones. Ropas, frazaditas y pañales. Y después también nos pidieron del hospital de Artigas la parte de maternidad y la parte de pediatría, que también fuimos con las compañeras. Llevamos frazadas, pañales, ropas y todo lo referente a la higiene para los niños, shampoo, jabón. Hoy teníamos previsto ir a la escuela 65, pero bueno, por la inclemencia del tiempo lo vamos a postergar para el viernes. Pero MADER está, donde nos precisan, MADER está. ¿Cómo trabajan para recolectar donaciones y posteriormente ser donados? Hemos hecho muchas campañas. La verdad que las redes sociales nos han ayudado a cantidad, porque Artigas es sumamente solidario. Todo el mundo nos ayuda. Es increíble. Proponemos un pedido de algo y enseguida nos están pidiendo, por favor, que vayamos a buscar o nos arriman. Y bueno, nosotros nos encargamos de llevar. Siempre, años anteriores a la pandemia, MADER organizaba eventos, ya sea la Noche de la Mujer, colaboramos con Rotary, que también siempre algo nos quedaba a nosotros. Y bueno, hace dos años que no nos entra nada. Y bueno, por eso estamos mucho pidiendo a las personas, a Artigas en general, que nos ayuden. Y tenemos una respuesta sumamente rápida. Por el tema de la pandemia, la parte económica de muchas familias carenciadas, complicada. MADER estuvo trabajando en la parte de canastas en alguna oportunidad. Sí, sí. Nosotros estuvimos en las canastas, estuvimos en las ollas populares, estuvimos en tapabocas, en las túnicas para los médicos. Otra cosa que queremos destacar, que nos pareció súper importante, que lo hicimos conjuntamente con Rotary, fue haber homenajeado a las tres instituciones de salud que hay en Artigas, como ser el Hospital, Normédica y Gremeda, llevándole placas, como una manera de su reconocimiento a todo esto. Y bueno, también no solo hemos ido a instituciones, sino que nos hemos dedicado también a las familias, familias en el cerro, familias acá en el barrio Cala. Y también otras cosas que hicimos junto con donaciones que conseguimos, o nos aportan parte, y MADER la otra parte es de lentes para los niños. Bien, para finalizar, ¿hay alguna forma de comunicarse con MADER, o a través de Facebook, o alguna línea de comunicación? Sí, nosotros tenemos una página de Facebook, que es MADER Movimiento de Ayuda, y siempre estamos pendientes de eso. O sea, cualquier cosa que tengan, para nosotros es bienvenido. También les quiero comentar que nosotros el día 30 cambiamos del año rotario, y MADER termina el día 30 de junio. Van a subir los nuevos, pero como siempre seguimos todos trabajando de la misma manera. Señoras y señores, es tiempo de conocer la cotización de las principales monedas aquí en Info 3. Presenta Banco República. Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes. Solicitalo. Aprovecha tu banco desde tu casa. El dólar cotiza a la compra 42.35 y a la venta 44.75 en baja. El euro a la compra 48.34 y a la venta 54.96 en baja. El real a la compra 7.84 y 9.84 a la venta en suba. El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.55. Presentó Banco República. Paga la primera cuota de tu préstamo al tercer mes. Solicitalo. Aprovecha tu banco desde tu casa. Desde tu casa. Aprovecha tu banco, por supuesto. Y nosotros ahora vamos a una pausa, esperando ya aquí, expectantes, ¿no?, por la noticia deportiva de la mano de Carlos Colo González, que ya llega aquí a Info 3. No, 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 no